buenas bienvenidos a un nuevo vídeo nada hoy os traigo el puzzle número 5 vale de racing wild puzzle ya hice el unboxing hace ya mucho tiempo vale y ahora pues vamos a intentar a ver si lo podemos resolver vale tenemos aquí en la caja de una estrella o sea se de fácil vale a ver porque yo con cadenitas y cuerdas pues soy muy muy malo resolviendo estos puzzles vale no tampoco que sea bueno en los otros pero bueno esto se me da realmente mal vale nada es quitar la cadenita vale sacar la cadenita de aquí así que nada así que nada vale vamos a a sacarlo de aquí ahí vale que lo tenemos y lo tenemos por aquí vale y nada pues las cadenitas pues hay que sacarla que a ver cómo bueno vamos a meter por aquí a ver si puedo a ver a ver espera vale como llega aquí arriba esto tiene que hacer algo aquí vale vale pero por aquí que puedo meter por aquí pero estoy haciendo lo mismo vale vale no sé habrá silencio por aquí también momentos de silencio no aquí nada no hago nada vale aquí no ya no llega aquí vale vale así que no es buena idea así que no es buena idea vale vale vamos vamos a ver qué hacemos por aquí vale a verte vamos a ver vale vale vamos a ver mire, ya he hecho un paso vale, es que me he fijado vale, en esta pieza no sé si me estoy saliendo aquí de cámara en esta pieza que pues tiene todo este juego y que si meto por aquí por arriba, salgo por aquí por abajo y le doy la vuelta a esta pieza vale así que no sé si me saldrá o no sé ahora cómo será yo creo que hice esto ya no lo estoy haciendo igual bueno, estoy aquí en otro paso, vale y ahora si la meto por aquí nada, lo que he hecho ha sido liar la pibarda vamos a dejar de hacer esto bueno, lo que he hecho es así No. Vale, he vuelto aquí al principio otra vez, bueno al principio del todo no es, pero el segundo paso, porque ya me estoy haciendo un pequeño lío. Debe de ser muy parecido al movimiento que hice, pero ya ni me acuerdo. Es aquí. No. Ya os digo que... Bueno, vamos a ver. No. Vale, lo pongo por aquí, lo pongo por aquí. Es que es lo que... Lo pongo por aquí. No. Y vuelvo al principio. Vale. ¿Qué hice entonces? ¿Fue aquí? No. Yo lo tengo aquí. Vale. Vale, ahora lo hago. Ahora está un poquito difícil de manejar, vale. 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 Aquí, por dentro, ya no me deja, no llega más. Así lo hago por fuera todo, y aquí tampoco llega, o si, tampoco, vale, pues nada, pues fácil, pues, estoy echándolo en un ratillo, vale. Creo que se me ocurre siempre esto, iba a ser por aquí. Ahora por abajo. Pasar por aquí, por aquí, pues como que no. Bueno, pues sí, mira, ya estoy en otro nivel, vale. Y nada, ahora sacarlo de aquí, pues que será muy fácil, ¿no? Y ya lo tenemos aquí, sacada la cadenita, vale. Bueno, pues nada, ya os he dicho que me daba un poquito de dolor de cabeza los puzzles estos, pero por muy fácil que sea, yo me atraganto un poco y nada. Bueno, pues aquí lo tengo, vale. Nada, pues, lo de siempre, vale, por aquí os voy a dejar el botoncito para que se suscribáis, vale, pincharle que no pica y por aquí os voy a poner algún vídeo del canal para que le echéis un vistacillo. Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otra. Chao. Chao. Chao.